Hola que tal amigos de YouTube, bueno en esta oportunidad tenemos algo muy interesante que se conoce como un motor Stirling el cual pues por medio de la elevación de la temperatura al interior de este cilindro se genera una expansión del aire una vez que este aire se enfría, se comienza a enfriar, propulsa acá este otro pistón también y genera nuevamente el efecto como tal de la succión vamos a ponerlo en funcionamiento, en este momento está frío, vamos a ponerle este mecherito con alcohol y vamos a esperar unos cuantos minutos para que se genere el efecto de la elevación de la temperatura sobre el pistón el motor Stirling tiene varias ventajas en el sentido de su sencillez de la construcción es un motor que representa una manera sencilla por ejemplo de generar energía a través de este pequeño motor de corriente continua vamos a encender este LED y también presenta un diseño pues que en lo personal me gusta mucho es un diseño bien bonito, este que tenemos en esta oportunidad es traído desde China pero nosotros también lo podemos realizar con materiales caseros háganme saber en los comentarios del vídeo si les gustaría aprender a construir uno de estos motores de manera casera y haremos todo lo posible porque nos funcione y sea algo muy interesante en nuestro canal bueno vamos a ver si ya se ha empezado a elevar un poco la temperatura ya vemos que quiere dar marcha al motor, vamos a darle un poquito más de fuerza toma un poco de tiempo mientras se alcanza la temperatura requerida para que el motor empiece a trabajar pero una vez que se logra ya él arranca y va poco a poco ganando velocidad, velocidad hasta que tiene la velocidad suficiente para generar como tal la electricidad y encender nuestro emisor de luz o nuestro diodo LED que en este caso es de color verde ahí ya lo vemos funcionando y poco a poco va a ir ganando más y más velocidad ahí ya podemos apreciar un poco como el diodo mientras que gana velocidad el motor Stirling va generando cada vez más luz, más electricidad en este caso en particular al ser un motor de corriente continua pues nos genera unos 3.7 voltios de corriente continua más o menos a 300 miliamperes en este caso pues es una corriente que también podríamos utilizar perfectamente para hacer funcionar por ejemplo uno de estos radios lo podríamos hacer funcionar con el motor Stirling háganme saber si les gustaría ver el radio funcionar con el motor Stirling y lo conectaremos al motor también podríamos hacer funcionar lo que es una calculadora elementos pequeños de bajo consumo e incluso podríamos por qué no intentar cargar uno de nuestros celulares si es de su interés háganmelo saber en los comentarios y pues con mucho gusto haremos todo lo posible para que sea una realidad y podamos poner a cargar un celular, podamos encender por qué no una radio y diferentes objetos pero no más con ver este precioso motor Stirling ya es todo una ganancia y de verdad que es muy bonito es muy bonito yo esperé bastante para poder recibir este modelo de motor y ya que lo tengo pues es bastante realmente interesante verlo funcionar en tiempo real también pues representa una alternativa porque pues esta misma fuente de calor podría ser también a través de por ejemplo por qué no biomasa o también hidrógeno o también un aceite aunque el aceite nos generaría un poco de hollín entonces pues se pueden utilizar diferentes combustibles para hacer funcionar nuestro motor Stirling y aprovechar así pues un efecto que es la temperatura un efecto térmico el aire se expande y genera la propulsión en el pistón necesaria para hacer girar nuestro motor Stirling una vez que nosotros retiramos como tal la fuente de calor él va a seguir funcionando por un pequeño periodo de tiempo hasta que finalmente de marcha final y ya no se mueva pues mucho más ya que pues la temperatura empieza a descender en el pistón ahí vemos como la velocidad empieza a decaer hasta que finalmente el motor para por completo porque ya no tiene como tal la temperatura ingresando vemos que se va parando va perdiendo velocidad hasta que finalmente se detiene por completo el motor Stirling su funcionamiento es bien interesante es un motor bastante sencillo sin embargo pues se requiere de cierta técnica para lograr un diseño bonito y más allá de eso pues que sea ya algo funcional que nos pueda generar por ejemplo en este caso un pequeño voltaje ha sido todo un placer para mí presentarles este motor Stirling deseo de antemano pues el video haya sido de su agrado todos los comentarios son bienvenidos y la idea es pues ir creciendo en este canal un abrazo gigante a todos y nos vemos hasta la próxima gracias gracias